Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a un resumen de notas internacionales para hoy. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han informado que los primeros 20 voluntarios sanos para probar la vacuna contra el ébola lo han tolerado bien y muestran una respuesta inmunológica. El hallazgo significa que la vacuna puede pasar a la fase 2 de prueba, por lo cual se proyecta inocular a 30.000 pacientes a partir de enero en las fases 3 y 4 de las pruebas. Recibirán la vacuna aquellos en riesgo de contraer el virus como los trabajadores de la salud. El presidente Barack Obama visita esta tarde los Institutos Nacionales de Salud en Bexeda en Maryland donde se realizan unas de las pruebas. El mandatario aprovecha su visita para remover y también renovar allí su llamado al Congreso y pedir que aprueben 6 mil millones de dólares para combatir la enfermedad. La vacuna experimental para el ébola se desarrolla conjuntamente con la farmacéutica Clasovid Line y ha resultado ser hasta ahora segura para los humanos produciendo una respuesta inmune. De otra parte en Italia el capitán del barco crucero Costa Concordia que se sobró en enero de 2012 tomó el estrado por primera vez en el juicio que se lleva en su contra contra cargo de homicidios ser causante al desastre marítimo y abandonar su nave aún con pasajeros a bordo. El testimonio de Francesco Cetino resultó ser uno peligrante y plagado de contradicciones. Indicó que había navegado cerca de la isla anteriormente por lo que no consideró necesario informar de su cambio de ruta. Dijo que tras la colisión del navío se inició el desalojo de 4.200 pasajeros y que al capitán las 32 víctimas murieron como consecuencia del fallo de las bombas de agua que permitieron que el barco se hundiera y no en la colisión. También rechazó el abandono de su barco y alegó que fue lanzado al agua. Cinco miembros de la tripulación ya se han declarado culpables incluyendo a dos de sus oficiales. Cetino enfrenta una posible condena de 23 años de ser encontrado culpable. En Hong Kong, los tres fundadores del movimiento Pro Democracia de Hong Kong Occupy Central anunciaron que se entregarán a la policía e instaron a los manifestantes a disparecerse después de más de dos meses de protestas. El anuncio tuvo lugar después del enfrentamiento de centenares de manifestantes con la policía el pasado domingo, lo que provocó decenas de heridos en una de las peores noches de violencia desde que empezaron las protestas. Los fundadores que se entregarán en el día de mañana acusaron que rendirse no es fracasar y destacaron la valentía de los ocupantes criticando a la policía por estar fuera de control. La empresa Greico, fabricante de sillas de bebé para automóviles, podría enfrentar una multa multimillonaria por la demora de informar sobre fallas presentes en el producto. La falla en los asientos de seguridad para bebés está en la hebilla del cinturón que puede atorarse al momento de intentar abrirla. De acuerdo a la investigación de la Administración de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos, los fabricantes tienen la obligación de informar sobre defectos que pudieran afectar la seguridad del uso del producto en un lapso de cinco días. Documentos de la compañía demuestran que la compañía tenía conocimiento del problema desde 2012. La compañía tendría que pagar hasta 35 millones de dólares. Hasta el momento no hay reporte de casos con lesiones. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes de Facebook y Twitter. ¡Gracias!